bienvenidos a un nuevo vídeo hoy otra partida ranked en hawk y veremos qué sale no sé muy bien qué piquear tocó jungla y pues no sé veremos a ver qué saca el equipo enemigo bayron ese se llamaba dun marco polo hoy y mi soporte que va a sacar por favor no una yaria todo menos una yaria ming don juan literal se llama don juan bueno su pronunciación don juan banearon musashi si banearon musashi que puedo jugar ya haría ya haría en el equipo enemigo me estoy pensando tal vez podría jugar podría jugar una jing una jing jungla porque falta un poco de engage no sé acá dependeremos mucho de ese hobby y cómo se posicione y también que sepa wildearse porque he visto bajo y es que se hace en el rompefilas de hook esa cosa que pues solamente te da solamente te da perforación de arma de armadura y ya no un ítem que no le sirve para nada al home y tiene purificar ese marco polo igualmente el don juan le cancela su ultimate aunque tenga purificar bueno un licin eso no me agrada tanto pero bueno veamos que sale vamos con ítem de jungla obviamente tanque o al menos en principio porque daño acá tal bueno es que houji ya tiene daño lady shen también es daño este tipo también es daño ayudar no más al don juan a tanquear no le di el básico está presionando ese houji sí se formía solito a bien arriba peleando si están peleando pero parece que se vieron les sacó ventajas y muy buena muy buena muy buena aunque eso significa que ese tipo va a estar gasto esa lady shen flicker hay mis ojos arriba lishin va a estar bajo torre al ver que perdió contra el byron al menos la primera wave listo abajo también están bajo torre prácticamente era medio no más botas espérate espérate no ya me vio ah qué asco me recupero un poco de vida y vámonos ah no lo cancelé no limpia es la wey ay no no vale la pena farmea no más farmea 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 abajo les cayó el dune igualmente poco pueden hacer me cambié la will hace rato jugué y en el doble in y se me olvidó volver a cambiar la will todos acá muestra televisión ah bueno era para asegurar métele bien 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 abajo ya están bajo torre prácticamente no hay wey pero no se van a sobreexponer me da tiempo para farmear acá en lo que llega a la siguiente wey aunque no tengo ultimate no están ahí ya me vio voy a medio otra vez o me quedo acá un toque es difícil gankear ese encima le da la ultimate a la yaria vámonos es difícil gankear al marcopolo por su desplazamiento venga acá llévatelo tú mi vida llévatelo tú ahí está no no le di gasto gasto bien su desplazamiento igual tenemos acá objetivos déjalos ven acá conmigo al objetivo al dragón me lo van a robar lo dudo pero está esa posibilidad recuperate un poco de vida y sigamos no sé ese ítem dale el daño acá no es tan inservible en la jean ojo lo le cayeron a ese tipo lo va a alejar sí ahora sí que le cayeron bien feo al byron uy miércoles flickeo me voy miércoles no se quedó la lady shen tampoco dio bien las habilidades falló creo que el stun me recupero vida encima tengo escudo con la segunda así que normal puedo quedarme a farmear un poco acá hay curita hay curita ay no cayó esa torre ojalá no se moleste ya está eso ya haría medio marco polo está solo entonces podemos diviarle atácalo atácalo y lo diviamos bueno atácalo lo diviamos bien buena esa la curita es para ti te lo ganaste mi vida ah tumbó la torre antes de agarrar la curita grande doom se habrá farmeado si se farmeó eso se farmeó ese blue y acá yo no puedo hacer mucho se la huele se la huele que sigue esa cosa no lo sé no lo sé dame dame esto de acá sé que ese tipo se va a hacer ralentización así que me voy proyectando no llego ya se pelea es de ellos va a ir un tepear abajo para defender no creo no mi trabajo acá es tumbar medio ahora ahora sí tepean ¿defendió? sí defendió a ver suficiente ah ah tenía esa habilidad no tenía la segunda carga ni la primera tenía la tercera arriba no oh sí voy sí sí voy debo ir aunque para el Isshin me puede matar tranquilamente me puede matar no lo va a intentar bien abajo ¿qué están haciendo? no lo sé si es que le voy por si acaso aunque lo dudo no, no le va a dar ¡sí le dio! como les encanta llevarme la contraria por si acaso listo hoji vete de ahí vete de ahí abajo este tipo no ve su vida voy a farmear acá por si acaso intentan defender esa torre la de medio no cae hasta ahora ah mira doom está acá no pasa nada medio no sé qué están haciendo de verdad gastó la su habilidad bien bien ese Byron bien terminate esto el Blue déjame el Blue si le caen yo voy gastaste mal la habilidad esa hoji no viene ¿no? andate la vez hoji ah jeje bye pégale hoji ay este hoji ay mi hoji mi hoji dale me termino esto solo por el robo de vida ah hoji se quiere hacer ese dragón dale hoji te apoyo mi vida no como tu family ahí está híjole no no llego nadie se lo está haciendo alguien debería venir acá conmigo no me fío de ese Marco Polo si llego si llego si llego por si acaso eso listo terminamos ese item y ahora terminamos el item de jungla ojo no bien le dio con su ultimate muerto esto 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 y entramos bien una partida normal de hawk ranked tumba esto primero vamos acá es el ishin muerto estás muerto dije le da la yaria no puedo entrar tengo poquísima vida tengo demasiada poca vida menos de la mitad váyanse 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 no puede ser mientras hauji siga con vida todo está bien podemos acabar no creo no hauji quiere irse eso sí pero mira hauji ve con hauji ayuden a hauji bueno listo y ahora que me hago un revivir no lo sé dimisher me falta me falta el red puse abajo puse abajo puse abajo te están diciendo ah no cancele la f 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 bien 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 ah tumba la torre listo marcopolo marcopolo ahí está se muere no se muere igual ganamos la partida bien gg gg ahhh estas son partidas rankets no lo que toca a diario puro troll puro bot en el equipo enemigo no bueno fuera en el equipo aliado toca puro troll puro feeder y luego se molestan cuando no te haces el uno contra cinco buena partida no hice tanto pero fue buena partida bueno no se olviden compartir y dejar un like suscribirse activar notificaciones también y nada nos vemos en la próxima chao